La zona es peligrosa. Hay enemigos de la UNSA. Duelo por equipos. Ya vamos en cabeza. Ya vamos en cabeza. Recarga munición. El drone aliado de apoyo está activo. Ya lo vamos en cabeza. Ya vamos en cabeza. Ya lo vamos en cabeza. Paquete de drones aliado en el espacio aéreo. Bombardeo a mi buen camino. Hemos perdido. Neutralizado. Trenés a ver. ¡Suscríbete! ¡Estoy muerto! El enemigo tiene un paquete de drones. UAV enemigo en los alrededores. El enemigo ha lanzado UAV de respuesta. ¡Me ha atado! ¡Me ha atado! ¡Me ha atado! El enemigo ha atado. ¡Soldado abatido! ¡Estoy descubriendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!